En la que es, martes 23 de abril del 2019, tenemos el día de el Sol Espectral, Puluc Ajao, el Quín o día número 180 de los 260 Quínes o días del calendario sagrado maya Sol Quín. Continuando en la Onda Encantada, otra escena maya del perro, 13 días que se nos invita para ser leales a nuestro camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros, nosotras. El Sol Ajao es el sello solar maya número 20, es el último de los sellos. El Sol en la cosmovisión maya son los Ajao, son esas personas que han despertado de este maya, de esta ilusión. Es la iluminación. El Sol es el dador de vida en este plano terrenal. El alma ingresa a través del Sol, es un portal. El Sol nos ama incondicionalmente. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra, recibimos su energía e información. Un buen día para practicar Song Gazing, siempre es mirar al Sol cuando amanece, cuando anochece. Se nos han enseñado a sentir que el Sol es malo, ¿verdad? Todas esas cosas de cáncer de piel y todo se ha dado desde que se usaron los protectores solares. Obviamente super abusar el Sol puede causar algún problema, pero el Sol nos da la vida. El Sol en la iluminación es el amor incondicional. Nos invita a amar incondicionalmente, sin condiciones. Porque la mayoría de las personas condicionamos, especialmente en las relaciones. La mayoría de las relaciones en pareja, al principio, cuando ambas personas se agradan, detectamos las expectativas de la otra persona y las tendemos a cumplir. Suprimimos la sombra, nos volvemos tolerantes, amorosos, compasivos, etc. Y por eso uno se enamora. Pero después de tres, seis meses, ya no es lo mismo. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Aprender a poner límites, amorosamente, especialmente en la relación de pareja con la familia. La familia de nacimiento es la prueba más fuerte y prolongada. Es una cuestión realmente, todo es kármico de alguna manera, porque es causa y efecto. Pero es una prueba fuerte y se nos condiciona que la familia nos han hecho ver como que es todo, lo máximo, etc. Y es maravilloso si tienes una familia consciente. Tienes una familia inconsciente. Es horrible porque la gente tendemos a... Donde menos nos respetamos en la familia. ¿Quieres saber qué tan mal haces las cosas? ¿Qué tan no inteligente, etc. eres lo peor? Pregúntale a tu familia. Aprender a poner límites amorosamente. No podemos cambiar a los demás. Cambio lo que puedo de mí, lo que no lo acepto. El tono 11 que le acompaña, que es el tono de la liberación. Aquí lo tenemos. Buluk en esta onda encantada, espectral. Liberamos aquello que ya no nos sirve para ser leales a nuestro camino, amando incondicionalmente. Y bueno, liberar. Liberar ciertas creencias que nos limitan. Nuestras creencias son nuestros mayores obstáculos realmente, ¿verdad? Porque no vemos las cosas como son. La vemos como somos. Y se nos ha condicionado a tener ciertas creencias. Usualmente somos la religión que nuestros padres, etc. Y no tenemos opción hasta que uno ya crece. Y bueno, si abres tu mente y todo y liberas creencias, pues puedes seguir lo que tú sientes, no lo que te han hecho creer, ¿no? O sea, nacemos solos y nos vamos solos. O sea, si no comenzamos a ver por nosotros, entonces cuando desencarnemos nos vamos a dar cuenta que realmente vivimos la vida de alguien más. ¿Por qué hay más? Nos guía nuevamente el sol, se duplica la energía porque el king del día es el mismo que el king guía. Y nuevamente el sol espectral y nuevamente es ese amor incondicional. Trascender el ego, espectado en sombra, el sol se puede identificar muchísimo con el ego, con las creencias que es lo que nos ha enseñado correcto, que el éxito es la posesión de bienes, en lo físico, etc. Y hay que trascender, son papeles. Nuevamente despertar, es la iluminación, es el despertar. Y no por tener los ojos abiertos estamos despiertos, por andar caminando, ¿no? La mayoría estamos dormidos. Y despertar es realmente primero liberar todas las creencias para poder recibir lo nuevo. Mucha gente, si estás viendo esto y te resuena, tiene por algo. El mensaje, si te das cuenta, es un mensaje de ayuda. Entonces, no perdernos en los detalles porque todo, todo tiene una parte de verdad. El kin análogo, que es el don del día, es el don de la tormenta espectral. La tormenta kawaka, el sello solar maya número 19. Aquí lo tenemos, la tormenta. La tormenta nos recuerda canalizar nuestra energía. De otra manera, podemos sufrir de adicciones, podemos sufrir de emociones tensas, sentir malestar y no saber por qué. Es toda la energía que se queda acumulada, bloqueada. La energía siempre busca un medio de expresión. Y si no lo encuentra, se bloquea, sentimos todas esas emociones o adicciones. Aceptar el cambio, un buen día para aceptar el cambio. Si estás atravesando alguna situación de un cambio profundo, acéptalo, fluye. Si no lo resistas, el cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Salir a caminar, estar en un estado creativo, es de gran ayuda para canalizar la energía. El poder oculto es el poder del dragón eléctrico, Ox Image. El tono 3 nos invita a activar el servicio, brindar servicio. Un buen día como poder que nos ayuda a brindar servicio y ayudar a alguien más. Para los mayas no hay mayor llamado que brindar servicio. Y bueno, el dragón Image es el sello solar maya número uno. Es el inicio, es el nacimiento, es la nutrición, es la confianza. El poder está en confiar. Confiar que nada nos va a faltar, nada nos falta en nuestro camino. Es fácil preocuparse porque la mente crea una personalidad, vida propia. Y si no la manejamos, nos maneja y siempre se anda enfocando en lo negativo. Puedes estar bien y tu mente de repente va a buscar algo o no. Pero acuérdate de esto. Hay como diferentes tipos de, como podríamos numerar de problemas que catalogamos primer plano, segundo, tercero. Y si los de primer plano te preocupan y luego ya no, vas a entrar a segundo, tercero y siempre va a buscar algo. Puedes estar en el mejor lugar, con la mejor compañía y va a encontrar algo. Así es. Esta información nos ayuda a manejar más la mente porque no somos la mente. Confiar. Confiar no significa el me voy a dormir y que las cosas lleguen. No. Es camino a mi camino haciendo lo que amo realmente. Preguntándome mi camino tiene corazón. Nada nos va a faltar. Aprender a recibir. Se nos enseña que es mejor dar que recibir y si es maravilloso, pero para que se complete el circuito es importante aprender a recibir. A sentirnos merecedores. Porque, por ejemplo, a los católicos, no sé, bueno, yo ya no, pero mis abuelos eran muy católicos y pasaba yo tiempo de niño, ¿no? Con ellos y, bueno, las iglesias y todo y eso de por mi culpa, por mi culpa y eres pecador y eres lo peor y nosotros te vamos a ayudar y etcétera. Eso, la verdad, no me resonaba y no me sigue resonando. El quina antípoda, que es un reto, un desafío, es el reto del perro espectral con una onda encantada perro y es ser leales a nuestro camino. Lo que marca el propósito de esta onda encantada, de ser leales. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros. A veces uno se puede sentir así como a solas, como comienzas a resonar diferente y quizá ya no te resuena la misma gente, ya no te resuena, ya no te vibra las mismas cosas que hacías. Y, bueno, mucha gente por no sentirse solo sigue frecuentando y haciendo lo mismo y nos frenamos. Las relaciones y especialmente la relación de la pareja y la persona que te puede hacer, dependiendo su nivel de conciencia, lo que más te puede ayudar a evolucionar o lo que más te frena. Así es, en verdad. O sea, no es para hacerte feliz. Si tiene un nivel de conciencia elevado, te va a ayudar a elevarlo. Pero si tiene un conciencia y sigues ahí, el más fuerte es el que gana, porque si sigues ahí, te va a llevar para abajo. Muchas relaciones, personas realmente no evolucionan por quedarse en relaciones tóxicas, enfermizas, por miedo a estar solo y porque no puede, ¿no? No es fácil separarte de alguien. Especialmente si la otra persona no lo acepta y ya una vez que ve como que ya le entra el ego y en mal plan la mente, de que ve que ya no es comienza a tratar de hacer maldades, ¿no? No, porque así es, ¿no? Las relaciones son muy, muy, brindan mucha información y en lo positivo de aprender y en lo negativo también de aprender de lo negativo. Entonces, bueno, es un espejo. Entonces, aprender, ¿no? También a separarnos de relaciones tóxicas. Transitando el Castillo Amarillo Sur del Dar, de la maduración, utilizar la inteligencia emocional. Estamos purificando emocionales en este año todavía de la luna cósmica y las emociones están a flor de piel, especialmente en luna llena, ¿no? Que acabamos de tener, uno se da cuenta. Entonces, sentirlas pero no consentirlas, perdonar. Es muy importante perdonar. Sin perdón no hay sanación, no hay purificación. Y cuando desencarnemos o al final nos vamos a dar cuenta de esta encarnación, porque hay más, que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento realmente. Todo pasa por algo. Y bueno, continuando en la onda encantada del perro, aquí la tenemos. Ser leales a nuestro camino. Realmente la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Esa es para mí una de las más grandes enseñanzas del perro, ¿verdad? El amor incondicional. Aprender a poner límites. La gente nos trata no como los tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. O sea, si has estado en una relación abusiva es porque lo has permitido. Tú dices, pones el límite. No puedo cambiar a los demás, pero pues, si no me gusta algo me separo. Es personalmente lo que yo hago. Es quizá por eso que paso mucho tiempo solo con los perritos. He tenido muchas experiencias, relaciones, todo. Y ahora he entendido finalmente, ¿no? Cada quien es como es. Y no puedes cambiar a los demás. Y prefiero estar solo que de alguna manera con algo que ya no me vibra. Que ya no. Porque valoro mucho mi tiempo y mucha gente piensa que el tiempo es estar produciendo dinero y todo. Y para mí no. Para mí es obviamente tener lo que necesito porque se necesita el dinero. Pero tener paz, tener armonía realmente. Poder disfrutar lo que amo hacer. Que estar con los perritos, ayudar en el jardín, estar regando, estar haciendo, podando, ayudando. O ayudar de alguna manera en verdad. Y casi siempre estoy solo. Y siempre el conocimiento como humano para mí. El tener información ahorita con el internet y todo. A mí siempre desde... Y es una de... Como humano. Que es el conocimiento. Es algo que me identifico muchísimo, ¿no? Para mí aprender algo, escuchar a alguien que me dice algo nuevo que aprendo es valiosísimo. Más que nada más estar ya como disfrutando de entretenimiento como antes, ¿no? Porque el entretenimiento, si... Ay, qué padre, me reí todo. Y qué padre, ¿no? Y no estoy en contra. Pero si me aporta una enseñanza más. Así es para mí, ¿no? Bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu dualidad. Conoce cómo integrarla, tus dones, desafíos, propósitos, informaciones. Es algo que es acerca de nuestra energía. Si te interesa o alguno de los cursos que se ofrecen de Solkin vía internet, visita factormaya.com. Ahí encontrarás más información. Gratitud infinita por su atención. Nos reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Hay un junacú, evamaya, emangor.